¿Qué es lo que se ha trabajado en la cancha? La moneda en el aire, es una línea muy delgada y vamos por la salvación, que es lo que quiero y yo estoy enfocado y tengo mucha fe que vamos a lograr la salvación. El comentario de la gente, no es lo que perciben ellos, nosotros estamos enfocados a lo que estamos trabajando día tras día y se respeta un poquito, si se habla de fútbol, uno que está dentro del fútbol, se respeta un poquito lo que se viene manejando. Pues eso estamos ahí viendo con Lucero, lo que nos da la alta médica el doctor y creo que tenemos un jugador, todos son confiables dentro de la cancha y dentro del plantel. En este caso le tocó a Canales entrar de cambio por Lucero y lo uso perfectamente y ahora con Maza el que entre, creo que lo va a hacer de la mejor manera o hasta mejor. Yo lo único que te puedo contestar es que desde que fui jugador, estoy limpio, siempre he sido una persona respetable y todo y me voy a mantener al margen de esa pregunta que me haces. Yo estoy enfocado ahorita con el equipo, contra Necaxa y creo que es el primer objetivo que es salvar al equipo. No, ninguno, yo creo que estoy enfocado en lo que estoy haciendo ahorita, lo que se hizo antes, lo que se está haciendo ahora, yo creo que estoy mentalizado y preparado para hacer que el equipo gane el sábado y el objetivo primordial es salvar al equipo.